Hembra que seduce y mata, que no tengo nada Que valga la pena para arrepentirte de decir Que yo soy una terrible plata Que solo una escoba me acompañaría por bruja y malvada Que dentro de mi pecho en vez de un corazón Hay una piedra en lata, que no tengo nada Que valga la pena para arrepentirte de decir que yo soy Como la mala hierba que crece en las piedras sin vista de agua Y esta definición de esta canción es todo tu celos es Porque como yo tengo otro y tú no bregaste, vos tenías que bregar Tienes un ataque de cuernos Gracias por ver el video Gracias por ver el video